Múltiples enfrentamientos, más de 10 detenidos y 60 kilómetros de carretera bloqueada, dejó el primer día de deparo provincial en Jauja. Más de 6.000 pobladores de los 34 distritos de esta provincia bloquearon las vías de acceso a Huancayo, La Orolla, Tarma, Junín, Pasco y la Selva Central. El bloqueo de las vías inició desde las 11 de la noche, sin embargo la policía de varias comisarías y unidades mantuvo despejada ambas márgenes de acceso a Huancayo y al resto de carreteras hasta casi las 8 y media de la mañana. Luego de concentrarse en cinco distritos, los pobladores caminaron hacia el cruce del puente de Stuart, donde se inició otro enfrentamiento con la policía. Rita, hoy nosotros nos levantamos para defender lo que es de Jauja y lo que es de nosotros, lo que ha dejado nuestro antepasado. Y no vamos a permitir que ciertas personas, que ni siquiera han valido, pero sí para mentirnos, para robarnos un voto. Así es, como dice, con su bonita cara, con su bonita boca, que nos vinieron a prometer. Los manifestantes avanzaron bloqueando la carretera hacia Huancayo con piedras, postes de madera, botellas de vidrio y hasta montículos de tierra. La población de Jauja protesta por el desconocimiento del Decreto Supremo 020-2011, que declara la necesidad pública e interés nacional de la modernización e internacionalización del aeropuerto Francisco Carlé, a cambio de un nuevo aeropuerto en el distrito de Orcotuna. Jauja se prepara para su segundo día de paro, mientras la policía incrementaría el número de agentes que ahora superan los 500 efectivos.